La Botana Bueno, y recuerdan que hace unos días el presidente López Obrador comentó que en los tiempos de Arturo Saldívar como presidente de la corte, el gobierno se comunicaba, se coordinaba, como suele pasar, hay un diálogo entre poderes, y que el gobierno manifestaba sus posturas claramente respecto a asuntos relevantes. Cuando jueces estaban a punto de liberar a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes organizados, cuando se quería dar el sabadaso, había más recato, dijo López Obrador, y que ahora con Norma Piña, como presidenta de la corte, pues están desatados los jueces. Eso lo interpretaron algunos, como supuestamente que López Obrador quiere meter las manos en el Poder Judicial y castigar a los jueces, resolver sobre ellos, bueno, atropellar la autonomía del Poder Judicial. Uno de los más ferozos críticos de López Obrador es hoy en día Germán Martínez Cázares, quien llegó a ser senador a través de Morena, quien dijo que estaba convencido de la transformación del país, quien se dijo obradorista, pero bueno, había sido presidente del PAN, y ahora retoma su ADN panista Germán Martínez Cázares. Que el presidente el día de hoy haya dicho eso, que quiere ser dueño de la voluntad de los jueces autónomos, de los magistrados autónomos y de los ministros que deben ser autónomos. Arturo Saldívar no se comportó como ministro de la corte, Arturo Saldívar se comportó como paje.